Yo tuve la oportunidad de ver a Gómez en ese niño, porque desde luego yo nací en la Venezuela de Gómez y crecí en la Venezuela de Gómez y en Maracay, además. Mi padre era funcionario y de nuevo que yo estuve viviendo a Gómez diariamente desde que tenía 9 años, 8 años de edad, hasta que fui un hombre, ¿verdad? De nuevo pues que lo vi casi diariamente, muchas veces hablé con él, muchas veces tuve contacto con él. No, yo tenía una vivencia real de esto, yo me acuerdo de una vez hablando en París con algunos modelistas hispanamericanos que estaban haciendo libros de Caudillero. Ustedes tienen que ir a los museos para ver los ruidosos, de los negatorios, de los mastodontes, para imaginarse cómo era. Yo vi un mastodonte vivo, que es muy útil. Entonces, claro, yo tuve la experiencia de haber visto a Gómez vivo, luego pues desde luego he conocido gente que estuvo junto a él. He tratado de reconstruir lo que era su psicología y yo hice lo que traté de hacer en ese libro. Ver cómo se veía en él, cómo veía en su tiempo, cómo veía en su papel, cómo veía en el país en que clava. No de un punto de vista de historiador externo, sino de cómo él veía su función y cuál era su psicología y cuál era su problema con respecto al poder, con respecto al país, con respecto a la política. Y yo hice lo que traté de hacer de relegarle. Y yo hice lo que creo que es bastante duro, que en ese sentido es bastante acertado y es bastante cierto, y es un esfuerzo serio. Ahora, el modelo de metal de personalidad, como la de Gómez, que es una personalidad muy importante y muy cercana. Es muy difícil, porque siempre se está doblando el problema, es un libro pro o es un libro contra. El problema es una serie un pro y un contra, sino que ya no es un reflejo de la realidad que es urgente hacerlo. Yo creo que es donde pasa un poco el problema importante. Es muy difícil ver a Gómez en su dimensión exacta, porque todavía pesadamente somos nosotros la polémica figura de un hombre que gobernó este país 27 años y más todavía, porque si no, él era ya una gran figura política de Ajo Castro. Y nosotros Gómez estuvieron en el plan de Venezuela 30 años, 30 y pico de años. Y particularmente a los 27 años y más de esos vivientes, fue el puesto de Ajo Castro, y es el exacto que en el país es un niño de gente que tiene más poder en la historia de Venezuela, sino que es el que tiene más poder en la historia de Venezuela. Entonces, esto es una figura muy importante, y que nosotros deberíamos a la Venezuela hacer un gran esfuerzo, por verla en su dimensión real. Es decir, quitando las reformaciones elogiosas de los tan justas, buenos únicos, buenos geniales, buenos inspirados. Y del otro lado, también a la carga acumulada de buenos invencios, buenos idiotas, buenos sanchos, buenos albertoldo, buenos analfabetos. Todo eso tenemos que implementarles a ver quién es el tercero. Que se puede lograr en Perú, ¿verdad?, de dos cosas que logró Gómez. Primero, disciplinar y gobernar a Venezuela 30 años, cosa que no es fácil. Acabar con la guerra civil y cuidar la transición de Venezuela, desde la Venezuela capitalista, el siglo XIX, a la Venezuela petrolera. Eso se hace bajo Gómez. Y eso se hace con la intervención de él. Y están cosas muy importantes, por ejemplo, el fin de las guerras civiles en Venezuela. Ustedes me dirán, bueno, yo pido el petróleo, claro, yo pido el petróleo, pero a veces no salió el petróleo y lo hemos hecho para hacer mis paráctimas. Y él logró con eso estabilizar al país, crear un ejército nacional que explicó después la revolución siguiente. Y tal vez, yo creo que no es una figura muy importante. Y la guerra petrolera de Venezuela empieza bajo él, que es el hecho más importante de la historia de Venezuela. De modo que es que no es una persona así para despacharla rápidamente con un epíteto burlón. De modo que el tomar un hombre con un personaje histórico como Gómez y llevarlo a la colección, o al cine, o al teatro, plantea problemas muy graves, ¿verdad? Primero, es muy fácil evitar la realidad porque ninguna información es muy abundante, ¿verdad? Es muy contradictoria. Y luego, la tentación, ¿verdad?, de novelizar y de dramatizar, tiende pues a que se simplifiquen o se falsifiquen las situaciones. Y luego, si no se pone a ver la serie que se está pasando con el hombre, bueno, es que podría una persona que dio la época decir hay muchas inexactitudes, no es cierto que las hay, muchas simplificaciones y son inundables. Hay escenarios de personas que realmente están actuando de una forma en que no actúan nunca y que no tuvieron ese papel nunca. De modo que es que todo eso sería crítica que se daría. Ahora, yo creo que todo esto contribuye a una necesidad que tenemos, que es lo que doy a María, para tratar de rescatar a Gómez del tan egípico y de la vida privada para ver exactamente qué es este hombre tan importante en el territorio de Venezuela. Es uno de los hombres más importantes en el territorio de nuestro país. Muy pocos hombres incluyeron más que Gómez, no es que es el indino, ¿no? Y muy pocos hombres marcaron al país ese destino de nuevo tan importante como siempre. Yo creo que requiere un esfuerzo de comprenderlo y entenderlo porque eso nos interesa a todos y nos ayuda a entendernos a nosotros mismos.